Música Muchachita de mi pueblo, ay de mi pueblo con ese pelo cenizo Por favor no me desprecies, quiero que me correspondas pa' fijar un compromiso Muchachita de mi pueblo, ay de mi pueblo con ese pelo cenizo Por favor no me desprecies, quiero que me correspondas pa' fijar un compromiso Cuando me digas que si, un parrando lo organizo Con copleros relance y no de esos de versos precisos Que canten toda la noche bajo el cane y de cañizo Te cantaré este pasaje con melodía y lo matizo Criollito con humildad como me caracterizo Te adueñaste de mi ser, eres para mi un hechizo Música Cuando te tengo cerquita, moro de la vida mía Te lo juro que me erizo Al percibir ese aliento y tu boquita de ángel Créeme que me tranquilizo El amor que por ti siento no es ningún amor postizo Esos que te andan rondando lo mandarás al carrizo No quiero perturbaciones ni terrenos movedizos Me estoy haciendo ilusiones, mi pensamiento amenizo Esperando una respuesta a ver si me estabilizo Ansioso de darte un beso en esos labios rojizos Música